Señoras, ustedes recuerdan que nosotros hablamos aquí de la comunicadora, Carol Brito, que quiso humillar a su compañera, ya lo hablamos ese tema el día pasado, ayer, y proponen declararla no grata en Montecristo y Villalona. Cuéntenos. Esa gente no va allá en los pueblos. Bueno, una gran indignación se ha desatado por Carol Brito, que nosotros ayer hablamos, primer programa nacional que habló de este tema. Carol Brito, como recordamos ayer, pues, aparte de humillar a la gente, a Vitali Sánchez, pues, habló mal de Montecristi. Y las redes sociales han arremetido contra Vera Carolina Brito, tras sus recientes declaraciones donde asegura que no va a la provincia Montecristi porque no va a rastreriar. Sus pronunciamientos hacia Montecristi, la provincia fronteriza, donde se busca que esa zona del país se convierta en polo turístico e industrial, ha generado que los montecristeños, funcionarios y varios influenciadores en las plataformas sociales se accionaran en rechazo a dichos comentarios negativos. Ahí vemos a Carol Brito que como que trató, como de, no sé si era burlándose o enfriándose con la gente de Montecristi, publicando algunas cosas en sus stories, pero, pues, en Instagram muy activa la gente, pues, buscando imágenes, declarando a la persona no grata que debe pedir disculpas y etcétera, etcétera. Incluso, por ahí tenemos a un post que puso un periodista del diario, bueno, primero vamos con esto, miren esto, esto fue Sandra Berrocal. Sandra Berrocal se explayó en las redes, le dijo que es una pichona de megadivas, entre otras cosas. Y el periodista amigo de Más VIP, del medio Más VIP, pues, dice que está de acuerdo en que sea declarada persona no grata. Lo pueden poner por ahí, la siguiente imagen. Entonces, pues, él es de Manzanillo y se sintió ofendido, porque entiende que a Caro Brito le faltó al respeto. Y también, entre otras figuras que se han sumado, han sido Yelida Mejía, la joven Amélia Alcántara y la propia Sandra Berrocal, quienes arremetieron contra Caro Brito. Vamos a ver. Eso es un demundo crítico. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi madre! Mira, estoy totalmente de acuerdo tanto con la opinión de Amélia, pero más con la opinión de Yelida. Porque realmente, ese espacio que ellos tienen donde hablan, de farándola, de variedades, no es para tu recelar al público lo que tú haces o lo que deje de hacer, porque ese no es el punto. De igual manera, es la forma en la que ella reaccionó y le quise decir a Vitaly de que ella puede más, que ella no le interesa, que puede ser que Vitaly se crea esto, esto no te la ha redido, no es así. Queda muy mal visto de Caro. Pero realmente yo estaba errada, yo no sabía que ella no era de aquí, yo pensaba que ella era de aquí, pero ella era mucho más claro de que ella no es de aquí, de Dominicana. Y realmente quedó en la fea, diciendo de que tanto puede ser Montecristo y como otro pueblo que para ella sea rastrear o sea una porquería o no tenga los estándares que ella dice, en los cuales ella tiene que estar. Hay muchísimos famosos, personajes de renombre que vienen a la República Dominicana, que se quedan en muchísimos pueblos, que no necesariamente tienen que ser Punta Cana, Capicana, que es la Romana, que es el campo, que es esto y lo otro, en donde ellos aprecian, porque eso es lo que destaca la República Dominicana, lo que es la naturaleza, lo que es las cosas que, la cultura, lo que nos identifica a nosotros como dominicanos, y que ella venga a aparentar una cosa, lo cual ella no es, que ella me lo desenmascaró, da pena más de ella como mujer, dirigiéndose de esa manera hacia otra, dejándolo dicho, como que yo tengo más que tú, yo puesto lo otro, eso no es para mí, yo estoy por encima de aquello que cuando hay gente está mucho por encima de ella, el triple, el cuadruple, en donde no se dejan llevar de las vanidades, y como mencionaba Yelida, Montecristo es un pueblo precioso, tiene muchísimas características, la gente que sabe valorar de lo que una cultura va, y muchas veces no solamente para la zona turística, sino para conocer cómo es, cómo se desarrolla los pequeños pueblitos, las pequeñas cositas, en las redes sociales te entra de cosas que tú ni sabes que son aquí, porque la gente se detiene a verlo, cuando tú visitas un pueblo o un país, es para tú ver su cultura, para tú conocer, para tú desarrollarte, para tú saber en qué es bueno y todo eso, no para criticar, porque ella no es fundadora de Montecristi, ella no es encargada del Ministerio de Cultura, ni de nada de parallanes turísticos, para estar diciendo lo que le falta y lo que tiene Montecristi, absolutamente nada, para mí es gratificante que Montecristi la declaren a ella como no grata, porque lo es no grata, ella no tiene ni voz ni voto para cualificar un pueblo, una persona ciudad de si es o no tiene, para ahí estar o quedarse ahí, porque a Montecristi no le falta tu presencia, y creo que tampoco la van a necesitar. Bueno, si hay alguien de Montecristi que nos está viendo, que nos llame a la 809-725-0505. Una falta de respeto de parte de Caro Brito, señores, tienen que conocer la historia, Montecristi, fundado por Nicolás de Ovando, usted ha escuchado en esa avenida, ese señor fue que fundó a Montecristi en el 1506, calcula, o sea, Montecristi es una ciudad demasiada histórica, o sea, fue una de las primeras ciudades que tiene nuestro país, ¿cuánto tiene San Francisco? 200 y pico de año, imagínate Montecristi que tiene más de 500 años, ya Montecristi, para nada más tú y enfocarte en los placeres que te puede brindar el turismo, y ese tipo de cosas, en Montecristi hay demasiada historia, aparte de la gente buena que hay allá, y todas las cosas, todas las cosas naturales que hay, la flora, la fauna, la flora, si tú sabes que allá se produce mucha sal, ese tipo de cosas, o sea, esa muchacha que yo sé que ya no había aquí, y lamentablemente pone su huevo, hablando, porque son gente que se enfoca en nada más, en ir a X sitio, wow, porque la que hay una villa, entonces tú no te enfocas ahí a conocer el origen de esa ciudad, lo que hay, ¿me entiendes? ¿Qué casa tiene 500 años ya que tú puedes ver? Bárbaro, una casa de 500 años, que tú miras la madre y dices, diantre, ¿me entiendes? Aquí tú vas a estar gente de Colonia, esa gente de historia, o sea, y cuando viene a esa gente, por falta de conocimiento, y por falta de cultura, no le interesa ese tipo de cosas, lo que le interesa está jodiendo en Villa y Valle. Tenemos una llamada, ¿me entiendes? Hello, buenas. Salud. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El grado de desarrollo de una persona, y de una ciudad, que mire por su grado de educación, y da pena cuando uno ve estas comunicadoras, que es lo único que tiene que poner en la palestra, cosas tan desagradables. Papá Tarimo lo dijo ayer, lo que te hace feliz a ti, no es lo que me hace feliz a mí. Hay personas que le gustan un tarimo de una forma, a otros le gustan otra. Montecristo es una ciudad de gente buena, laboriosa, que tiene una de las playas más lindas que hay, que se llama El Borro, y tiene un paisaje precioso, y muchas cosas que ver. Ella lo que tiene que presumir es su vida y estas cosas, por eso son cosas banales, que no reatoqueen tu persona. Y además de lo que dije, deportivamente hablando, Montecristo es la ciudad donde nació Ovaldo Virgil, el primer dominicano que jugó en la de Liga, y en la Sierra de Juan Marichal, el primer dominicano estaltado al Salón de la Fama de los Estados Unidos, para que ella sepa de qué está hablando. Muchísimas gracias. Gracias. Muchos datos, muchos datos históricos, señora de la ciudad de Montecristo. no me gusta mucho abundar este tema, porque nosotros estamos dando vida a ella. Sí. Realmente sí. Porque la conoce poca gente, viendo extranjera, lo primero que debe ser un extranjero, es limitarse a denigrar la tierra que está pisando. Eso es lo primero. ¿Cuál era mía, Jason? Carol Obrito se le fue la mano, se le fue el ego. Vemos que no todo el extranjero que llega aquí, llega con su buen pie, o sea, con su buen deseo, porque la forma que ella se expresó, es de que no quiere saber de muchas cosas de aquí, porque Montecristo y yo que he ido, he ido a una vez a jugar pelota, son personas muy amables, muy humildes, y es uno de los pueblos que tiene más historia de la República Dominicana. 500 años de antigüedad. Tiene su playa bonitísima, la gente te acoge bien. Entonces, si a ti no te gusta una cosa, no quiere decir que para el otro es malo. Claro. Y yo te apuesto a ti que ella no ha ido a Montecristo. Ella no ha ido a Montecristo. Ella porque quizá tiene un esposo que tiene dinero. Pero lo que se ha equivocado aquí en las redes sociales, que las redes sociales que ha puesto la gente loca, es que su vida personal le importe a alguien más. Las redes sociales ustedes deben utilizarles para informar, o para quitar el estrés a la gente, con algún tipo de talento que usted tenga. Pero Carol Britton, que se ve bien, que tiene un cuerpecito hecho, y por eso le dan la cabeza, porque no tiene ningún tipo de talento. Porque si tiene un chiste de talento, ya se le fue con este huevo que ella puso. Entonces, debemos saber a quién empleamos. Aquí le damos la oportunidad de un micrófono para que no cometa este tipo de errores. Esta muchacha aquí es extranjera. ¿Dónde es que ella es venezolana? Colombiana. Colombiana. Los colombianos que son tan buenos. Que son gente amable. Sí. Y veo que esta muchacha, por querer ganar dos punticos, que ella gasta 10.000 dólares, porque usted le debe dar vergüenza. Si usted pone a gastar 10.000 dólares, que usted no lo está haciendo, los 10.000 dólares, porque yo te apuesto con mensuales, ella no hace 10.000 dólares. No, tú estás loco, ¿y a dónde? No entiendes, eso no es un lujo. Aquí hay gente que gasta millones de dólares y no lo sabe nadie. Ya lo sabe. Es que para usted ser feliz, no tiene que todo el mundo saberlo. Claro. Alardeando con lo de otro. Cuando viene a ver la muchacha del lado, ¿cómo es que llaman? Pitali. Pitali es más feliz que ella y no tiene ninguno cuando viene a ver. Cuando viene a ver el productor de ese programa, no tiene medio peso y es más feliz que ella. Entonces debemos educar. Lo que yo digo, las mujeres ahora están muy, algunas mujeres están muy pasadas, muy, muy, se le ve como que quieren sobresalir demasiado. Eso es igual que la mujer que anda de nube. Para mí, usted debe de guardar algo de privacidad para aquel que esté interesado en usted. Pudor. Ten pudor. Claro, que usted le quite la ropa y usted hay un tatuaje bonito por ahí. ¡Wow! Y se sorprenda. ¡Wow! Pero yo no sabía que usted tenía ese tatuaje. ¡Ay! Yo no sabía que usted tenía ese bellito por ahí. Pero una mujer que anda de nube, ¿qué es lo que usted le va a buscar? ¿Apan el bombillo a todas? ¿No entiende? Entonces, ya, a ella, expresarse así, ya por ahí tiene denominador de quién es ella. Hasta una marca que quiera patrocinar ese programa, ya, ¿qué va a hacer? Que no la va a patrocinar. ¿no? Ah, hay una persona que, y con el dominicano no se juega. No, no, no se puede jugar. Bueno. Hello, buenas. 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 Siga su orden. La pataima, pero tú no puedes hablar de privacidad porque tú no tienes que sacar a reducir qué caro tiene el culo hecho. Dime, mi amor, tú también estás sacando cosas que no tienes que sacarla. Ahora, revísate, mi amor. Pero, joven, ella, ella lo recibe. Ponga la foto. Ella está hecho. Ella está hecho. Ponga la foto. ¿Qué más quiere que le ponga hecha? Tiene hecha la boca, la pupila la tiene hecha. ¿Qué es que esté siguiendo ella? No, no pongo la foto de atrás. para educar a la televidente. ¿Qué está exhibiendo ella ahí? ¿Cuál es el talento que ella exhibe? El físico. Mírelo ahí, su físico. Porque ella no está sentada ahí por su talento. ¿Qué talento tiene Carolina? Ella no tiene ningún tipo de talento. No tiene ningún tipo de talento. Ella está sentada ahí por cómo ella se ve. Y usted sabe, más que nada, la que llamó, que aquí hay muchísimas mujeres que están en televisión. ¿Por qué? Por su figura. Por su físico. No es como antes, una soy la luna que era capacitada, Nuria Piera, Yana Tavares, que son personas maracelas, que son personas pulcras, inteligentes, profesionales. Ahora no. Ahora, la que sientan es como usted se vea. Mujeres pláticas. Entonces, no le moleste a usted, joven, que yo me exprese de esa manera porque eso es lo que ella está vendiendo. ¿Qué vende? Propóngamela ahí, por favor, a la producción, para que ella vea, busquen la foto de Carol Brito lo que ella vende. Ese es el talento que ella está vendiendo. Entonces, puede molestarte el evidente porque yo me refiero así sobre ella porque eso es lo que ella está vendiendo. O qué talento, explícame tú, Camila, tiene Carol Brito que podemos destacar aquí. No tiene ningún talento. Ese muchacho no sabe de cultura general. Ese muchacho lo que se para hablar de eso mismo, de que esos tiempos pasaron de usted afronteando a la dama que llamó. Su tiempo pasaron. Debe nutrirse bien para usted que eres sana. Y aquí en el aire tiene que bajarse bien. Aquí hay mucha gente sana de los bolsillos. Esto no es. Esto no es. Esto no son los tiempos que tú estás afronteando a la gente con vaina, con diez mil dólares. No, 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 porque no. Los diez mil dólares son nada porque eso habló por ella misma, sino que usted no conoce una parte de donde usted está viviendo que es República Dominicana. Entonces, usted no puede expresarse así. Y tan importante como ese pueblo publicórico. ¿Me entiende? Colón estaba vivo cuando ese pueblo se fundó. Esa foto es pública. A la dama que llamó, ¿qué vamos a expresarnos de esa dama? Esa mujer está hecha por todos lados. Mire el talento que ella está. Póngalo ahí, dame el favor. A la dama que llamó. Mire el talento que ella tiene ahí. Vea, vamos a seguir. Mire el talento. Y no está mal. No, eso no está mal. Pero usted, ¿cómo yo le encontro a usted ese bompe que ella tiene? No puedo, tengo que hablar de eso. Mire. Entonces, dama, para usted llamar a este programa, debe darle la página para los lados. ¿Me entiende? Porque que aquí usted no puede venir. Yo no voy a aceptar nunca que Camila aquí denigre un pueblo. O que ellos, yo, claro que fulano que son todos. No, mentira. No, somos dominicanos. Para allá se va a hacer tal cosa. Somos dominicanos. ¿Cómo así? Lo van ustedes, la gente, como tú dices, cada quien disfruta su manera. Yo disfruto me gusta ya los sitios históricos. Yo disfruto mirando, como te dije, una casa antigua, diablo, qué bacano. ¿Entiendes? Yo no disfruto de que me va. Eso tú lo disfrutas porque a mí no me gusta eso. Yo no puedo decir esa casa es una porquería porque no es así. No, no es así. Entonces, debemos educarnos. Sí. ¿Tú entiendes? Mire qué foto. Ve la foto escolar ahí de ella. Esa es la foto escolar que ella tiene a la dama que llamó. Si quiere, vuelva a llamar para que usted vea la foto escolar que esa era del pasaporte la que ella tiene. Se emocionó, Jorge Luis. Y entonces, tú no me puedes poner bravo porque yo hable de lo que ella muestra porque eso es lo que ella quiere. No tiene talento, Carobrito no tiene ningún tipo de talento. Tiene talento que aparte de su cuerpo, tiene que desarrollarlo y explotarlo. Y explotarlo para que la gente si lo tiene, no lo explotado. Por algo, por algo ya lo dice porque fulano. Ay, mírala ahí. Realmente, dale el quinto año. Realmente, Carobrito, nada de lo que hable tiene base ni fundamento. Carobrito es lo que para hablando de eso, del chapeo. Eso no aporta nada. Eso es un uso en los medios para informar de tal manera. Ay, verá ahí. Vamos a dar una pausa y retornamos. Adiós que tú se evita.